La información que yo no quiero nada entender es que él se cayó y en ningún momento de un muro que no está del tamaño mío, una gente se puede matar. Porque ya yo vi el muro, ya yo he visto todo, y el muro es como así. Entonces ustedes ya afinen, ¿qué les piden a las autoridades? Justicia, y yo voy a estar del presidente de la república. Yo quiero que el presidente de la república invertí esta fortaleza porque ya son tres muertos en un mes. Y quizás esa gente pobre, esa familia de esos muertos no pueden hacer una custodia, no pueden pagar un abogado. Para hacer los trámites y la lucha que yo me he cogido acá para demostrar que mi sobrino fue golpeado salvajemente. ¿Cómo una persona que esté presa en la cárcel puede tener su cara quemada? La tiene quemada dos veces. Me lo torturaron, ¿qué pasó? Usan una pistola con chó eléctrico allí que le pueden quemar la piel a la gente. Todo eso yo quiero, estudio. Explícale lo que usted dijeron, que lo jalaron por un pie de arriba del muro. ¿Cuál es? Dicen que lo... La información que usted dieron, lo jalaron por un pie de arriba del muro. Sí, dicen que lo... Sí, dicen que lo... Sí, dicen que lo empujaron, lo empujaron. Alguien lo empujó. ¿Cuál es el nombre suyo? Juana Burgos. ¿Usted era? Tía. Nosotros queremos que investiguen este caso, porque nosotros tenemos enemigos, tenemos enemigos aquí. Entonces queremos que los... No estamos conformes con que nos digan que ese niño se cayó de ese murito. No creo, porque él, es como dice ella, mi hija, que él tenía quemadura. Tenía quemadura en la cara y como ahí en la pestaña. Entonces nosotros no le vamos a creer que eso fue, que eso fue que ahí se cayó de un murito así, que no le hay tamaño de uno. No le hay tamaño de uno. Entonces nosotros queremos una investigación, una investigación, porque nosotros tenemos enemigos aquí.